El orégano, nombre científico Origanum vulgari, es una especie nativa de ciertas regiones de Europa, Asia y gran parte del Mediterráneo. Esta planta crece en zonas de matorrales, orlas de bosque y prados. Suele florecer de mayo a octubre. Esta planta ha sido utilizada en el tratamiento de la degeneración muscular y enfermedades cardíacas. De forma general, el té de orégano es utilizado como un guento, inhibe el crecimiento bacteriano y los microorganismos parasitarios. Asimismo, la infusión de esta planta contribuye a aliviar los dolores de cabeza, los problemas urinarios, la diarrea, las náuseas, los vómitos, ictericia y los trastornos pulmonares. Esta planta es muy utilizada como remedio para el resfriado y la gripe. También ayuda para el tratamiento de la indigestión, la hinchazón y síntomas menstruales.